En el principio y antes de todos los siglos, Dios era palabra y la palabra se dignó nacer como salvador del mundo. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 7 de enero. Además, hermanito y hermanita, te recuerdo que hoy pedimos por tus hijos e hijas. Por favor, escribe sus nombres en los comentarios y dinos por qué quieres que pidamos por ellos. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 71, respondamos todos juntos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo, justamente todos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua, y lo bendecirán todas las naciones. Todos, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso. Todas las naciones, todos que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló, y encontró el pasaje en que estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado, y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura, que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación, y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fíjate que hoy es jueves, y en todas las iglesias, los sacerdotes hemos preparado para ti, hora santa, ese momento tan maravilloso de estar con Jesús sacramentado. Así es que, por favor, acércate si puedes a tu iglesia, y ve con Jesús sacramentado. Platica con él un ratito. acuérdate, él quiere escucharte, saber cómo estás, que le cuentes de tu familia, que le platiques de tu vida, y desde luego, quiere ayudarte. Así es que pídele lo que tanto necesita tu corazón. Y cuando vayas a visitar a Jesús sacramentado, por favor, salúdalo de mi parte. ¡Que Dios te lo pague! Y bueno, vamos a la lectura. En la primera de ellas, San Juan nos dice, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Fíjate, es muy duro, pero clarito nos lo dice San Juan. Si decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestro ser, pero odiamos a alguien, aborrecemos a alguien, le damos la vuelta a alguien, no hemos perdonado a alguien. Entonces, hermano y hermana, somos unos mentirosos. Esto es algo muy fuerte, pero es la verdad. Así es que, por favor, abre tu corazón al perdón. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón al amor. Yo sé que es muy difícil, pero no es imposible. Ve nada más en la iglesia. Cuántos santos, cuántos mártires, cuántos de ellos fueron perseguidos, pero todos aprendieron a perdonar. Y eran personas como tú y como yo. Así es que no es imposible. Inténtalo, pero con la ayuda de Dios. Además nos dice también San Juan. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Otra cosa muy importante. Tenemos que amar a Dios, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir sus preceptos. Ahora sí que, como dicen por ahí, no se vale decir que amamos a Dios, pero por otro lado, estamos robando, estamos criticando, estamos siendo corruptos, estamos abusando de los pobres, estamos engañando a nuestra pareja. Eso no se puede hacer. Si amamos a Dios, tenemos que esforzarnos de la misma manera por cumplir sus mandamientos. Así es, hermano y hermana. Es lo mismo que en una relación. No podemos decir que un esposo ama a su esposa cuando le maltrata, cuando no le respeta, cuando no le da su lugar. De la misma manera sucede con Dios. Si tú y yo vamos a decir que amamos a Dios, pues entonces esforcémonos con mucho cuidado y dedicación por cumplir sus mandamientos. Y el día de hoy en el Santo Evangelio escuchamos que Jesús va a Nazaret y abre la palabra de Dios en el pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En pocas palabras, nuestro Señor está revelando su trabajo pastoral. Y fíjate qué bonito. Lo primero es anunciar la buena nueva a los pobres. Así es, hermano y hermana, a nuestro Señor le interesa mucho el cuidado de los pobres. Así es que tú y yo nos tenemos que preocupar por lo mismo. Nos tenemos que preocupar por los pobres de Dios porque son muy importantes para Él y por lo tanto deben ser también importantes para todos nosotros. Cuánto me gustaría, hermanito y hermanito y hermanita, que en este día jueves hagamos algo en favor de los más desfavorecidos, en favor de aquellos que tienen hambre, en favor de aquellos que nadie escucha. Ánimo, hazlo. Se llaman obras de caridad corporal. Ojalá y las puedas hacer. Y de esa manera nos ganaremos el paraíso. Si tú quieres hacer una obra de caridad, dale me gusta a este video. Vamos a ver cuántas personas están dispuestas a ganarse el paraíso cuidando a los pobres de Dios. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo grandototote. Y por favor no se te olvide, si vas a visitar a Jesús al Sagrario, salúdalo de mi parte. ¡Que Dios te lo pague! ¡Amén!